Durante este mes de mayo, desde ALSEC, hablamos de prevención del cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, hablamos de un tumor maligno primario del tejido pulmonar. O sea que el tumor nace en el tejido del pulmón, generalmente en las células epiteliales. Entonces, cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente a nivel mundial y el de mayor mortalidad. ¿Siempre lo provoca el cigarrillo? En el 80-90% de los casos, el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Siempre, siempre está el tabaquismo. Y en ese 20% o 10% restante están la antecedente de exposición laboral, la contaminación ambiental. Tener enfermedades respiratorias previas, crónicas, como ser haber tenido una tuberculosis. La cicatriz de la tuberculosis puede, si fuma, aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. También, si tiene POC, tiene mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene cura? No, cura tiene que ser un diagnóstico muy precoz. O sea, lamentablemente, como siempre digo yo, el diagnóstico precoz, o sea, es cuando nos permite a nosotros hacer un diagnóstico y en un estadio más incipiente, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de sobrevivir a los 5 años, a veces es del 80%. Pero lamentablemente, llegamos tarde, todavía estamos llegando tarde. Siempre llegan a estadios un poquito más avanzados. Así que hoy día la supervivencia a los 5 años está entre 5 y 15%. Entonces, enfoquemos en la prevención. En la prevención. Y recordándole que afecta a ambos sexos y que en la Argentina hay alrededor de 15.000 personas por año por cáncer de pulmón. Recordemos los días que van a atender gratuitamente. Los días 21 y 23 de mayo, de 8 a 12 horas y 28 y 30 de mayo.